El Estadio Azteca El Estadio Azteca Se escucha la porra roja en el Estadio Azteca El Estadio Azteca Bastante, solo que la inmensidad del Estadio se ven muy pocos, pero con muchos, y de mucho corazón. Nos vemos primero Dios la próxima semana. Los primeros episodios eufóricos, medio tiempo, uno a uno. Pero, veremos cuál es el desenlace. El Equipo Rojo agradece a la porra roja. La mandaron hasta lo más recóndito. Pero ahí están. Gracias Dios los rojos, faltan un paso más. Aquí vemos un pequeño pleito en la tribuna. ¿Qué más amigos eufóricos? Estamos aquí, en vivo, en el Estadio Azteca. 22 de octubre del 2022. Los llenos avanzan a la final nuevamente. Derrotando a un super favorito equipo de las Águilas de la América. Con un drama tremendo, un golazo de la Nueva América por un trago fuera de lugar. Tráfico tremendo de regreso a la capital mexiquense. General Jator. El Jueves Deportivo Toluca contra el Club América. Se escuchan las bocinas de celebración. Alrededor de la carretera. El Jueves Deportivo Toluca contra el Club América.